Amigos míos tengan todos ustedes muy buenos días mi nombre es Dani Fertobar en el día de hoy vamos a trabajar en un proyecto bastante interesante y sé que les va a gustar mucho con todo esto que ven aquí con chatarra encontrada vamos a fabricar una máquina ojetilladora que les va a servir mucho para poder colocar objetillos no solamente a carteras ropas sino que también lo van a poder hacer para poder utilizarlo para hacer tendidos de carpa de lo que ustedes crean o estimen conveniente lo que les voy a mostrar es algo muy ocupado les puede servir como negocio es bastante interesante y es una de las herramientas que yo necesito para tener en mi taller así que se los voy a mostrar de manera muy simple rápida y así no tenemos que comprar esta máquina que tiene un alto valor cómo hacerlo de manera más económica y realmente buenísima vamos a comenzar espero que les guste comenzamos ya un saludo Entonces amigos comenzamos con algo muy interesante, este equipo que ustedes pueden ver acá es para uso con el martillo, esto ustedes pueden encontrarlo en tiendas chinas donde venden herramientas y accesorios y lo cual tiene un bajo valor, aproximadamente cuesta 8 dólares y les va a servir mucho y viene también con sus objetivos, el macho y la hembra y se los voy a mostrar a continuación. Como ven acá tenemos el macho y aquí tenemos la hembra donde ustedes tienen que colocar la tela, el género, el plástico, lo que ustedes deseen, les puede servir para todas las personas que trabajan haciendo pendones, para serigrafía, para las empresas de marketing les va a servir mucho para que ustedes puedan colocar los objetivos y hacer colgadores, colgar los pendones. Así que tienen acá una infinidad de cosas, acá está el positivo y aquí está el negativo del macho y la hembra del objetillo en donde nosotros hacemos el corte en la tela, la colocamos aquí y luego arriba ponemos después de colocar la tela, que después lo vamos a hacer cada uno de estos ejercicios para que ustedes vean que la máquina funciona y va a funcionar muy bien. ¿Y por qué va a funcionar muy bien? Simplemente porque tenemos ya los adaptadores. Se los voy a mostrar aquí. Esto es lo que viene y es lo que me gustó mucho. Acá viene el lugar donde se posiciona el objetillo. Buenísimo. Y acá tenemos la otra pieza que es el prensador. Acá está. Y este prensador, luego de haber puesto la hembra, ahí está, y la tela ya está puesta, ustedes con el martillo lo posicionan y lo golpean. Eso es una manera manual, de hecho va a seguir siendo manual, pero con maquinaria, y pegarle con el martillo. Algo que finalmente va dañando nuestra herramienta. Y nosotros queremos fabricar una herramienta que lo haga, pero no por golpe, sino que por presión. Y aquí es donde viene la magia de lo que nosotros tenemos siempre en nuestro canal. Ocupar reciclado y hacer máquinas buenísimas. Acá tenemos disco de freno y tambor de freno que me he encontrado. Y acá tenemos también unas pastillas, lo cual lo voy a dejar de lado porque las pastillas, por la forma, podemos hacer otro tipo de invento. Perfecto. De aquí yo voy a elegir el que más se parezca a la máquina y voy a elegir este tambor. Este lo voy a dejar de lado. Con esto podemos hacer otra maquinaria. Entonces vamos a tomar esta y vamos a tomar chatarra para poder levantar la máquina y hacer que esto con palanca solamente presione y lo haga de buena forma. Correcto. Comenzamos entonces trabajando. Esta va a ser nuestra plataforma. ¿Por qué va a ser nuestra plataforma tan pesada? Simplemente porque nosotros vamos a cargar, vamos a hacer fuerza para que el objetillo quede muy bien instalado y que pueda pasar por la corredera este eje de presión. Así que ya, amigos míos, comenzamos entonces el armado. Muy, muy simple. Ok, partimos entonces. Y lo primero que vamos a hacer es lijar muy bien este disco porque vamos a soldar encima. Así que este tambor de freno. Ya, recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de soporte que sea pesado y he elegido este simplemente por la forma. El disco de freno me podría haber servido bastante, pero como es más grande, pensé que es mejor ocupar algo pesado, pero con una estructura más pequeña. Ya, y aparte se va a ver mucho más bonita. Entonces yo estoy lijando toda la superficie donde voy a trabajar. Luego pulimos todo cuando terminemos y lo pintamos y lo dejamos precioso. Ok, estas piezas que yo les estaba diciendo, me faltó una mostrarles, que es simplemente la perforadora. Esto es simplemente un cilindro que tiene el diámetro para colocar el objetillo. Y esto, al golpearlo, rompe la tela, rompe el cuero, la cuerina, el elemento que ustedes van a objetillar. Puede ser plástico también. Y simplemente ya cuando está hecha la perforación, se le coloca el objetillo acá arriba y se le golpea con este, ya, es como un punto preformado. Entonces no queremos romper esto que es interesantísimo tenerlo y no hay que comprarlo para poder hacer la máquina. Nosotros vamos a sentarla aquí y ahora con palanca, efecto palanca, la vamos a cuidar y nos va a durar toda la vida. Nos va a quedar muy buena. Listo, amigo. Entonces, luego de lijar, vamos a tomar otra pieza de 40-40 en 2 milímetros de espesor. Y esta la vamos a soldar en la plataforma como base estructural, ya. 20 centímetros tiene, 40 por 40 en 2 milímetros y una base de freno de tambor. Perfecto. Luego encontré este trozo que es un 10-40 en 2 milímetros. Lo voy a cortar y lo voy a colocar arriba. Ya le voy a sacar esta pestaña que tiene. Esta es la 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 pestaña que tiene. Recuerden que esto va a ser fuerza, no mucha fuerza, pero queremos que nuestra máquina nos dure un montón. En la parte superior le he hecho también la barra, las dimensiones las doy de inmediato por si ustedes quieren hacer exactamente lo mismo. Ok, acá tenemos 20 y acá tenemos 11. 20 por 11 y con eso llegamos a este disco, a este tambor disculpen, llegamos justo en esta parte de acá. Lo que vamos a hacer ahora es una tubería que la tengo acá, voy a cortar esta tubería y le voy a dar la altura para colocar mi objetillera. ¿Ya? Hagámoslo. Ok amigos, he tomado la escuadra y en este caso tengo mi escuadra magnética que les enseñé a hacer en el canal. Y con eso estamos buscando la RecticDoo para que se ajuste muy bien cuando prensamos. He llegado con el tubo hacia abajo porque tenía una buena dimensión y eso es bueno. Después yo voy a cortar la altura que necesito, que aproximadamente son unos 10 centímetros. Ya, y luego vamos a extender nuestro objetillador que es el macho que va a presionar. Entonces de ahí lo extendemos para que podamos hacer el efecto palanca en la parte superior. Así que ya con eso estamos bien, voy a proceder a colocarle unos suples para soldar acá y que quede muy bien, porque aquí es donde va la fuerza. Así que hay que hacerlo muy bien. Ok, con la intención de que quede muy bien sujeto y muy bien posicionado, he cortado un trozo de ángulo en U de 40-40 y el cual voy a colocar aquí. Y voy a marcar dejándole el espacio, se lo voy a mostrar, el espacio para que ingrese y así poder soldar y hacer unos vientos que me van a ayudar. Aquí lo voy a poner, ya ahí, para que lo pueda introducir al máximo y pueda soldar. Con eso le voy a dar firmeza y estructura a la máquina. Miren qué fácil, hagámoslo en los dos lados. Lo he desgastado en los dos lados y ya procedemos a instalar y ven, ahí quedó muy bien. Luego le voy a hacer una curvita para que se vea bonito, pero esa va a ser la parte que voy a soldar. Todo soldado y así se sujeta toda la pieza. Hagamos toda la soldadura y se la muestro. Muy bien, queridos amigos, ya estamos listos. Tenemos entonces la recta, tenemos el soporte y con todo bien soldado para que podamos hacer fuerza. De hecho, no es tanta la fuerza, pero estas máquinas son así y de hecho son en estructura completamente fundida. Así que acá después voy a pulir, dejar bien bonito, como siempre. En la parte baja vamos a medir aproximadamente unos 5 a 7 centímetros y arriba lo podemos dejar 2 centímetros o recto totalmente. Lo importante es que tenga un buen desplazamiento. Esta base la tengo puesta, así que voy a cortar con mucho cuidado para despejar y listo. Ya tenemos la máquina, la parte más importante la tenemos lista. Ya ahora viene todo lo que es el efecto palanca y la presión que le vamos a dar abajo. Esto lo vamos a poder cambiar todas las veces que queramos y nos va a quedar una máquina impresionante para trabajar en colocar objetillo. Y se gana bastante bien con esto, ya para hacer pendones, para hacer carpas, es muy bueno. Así que se los aconsejo si quieren hacer negocios con este tipo de elementos. Aproximadamente una máquina de objetilladora está en 296 dólares y lo más barato que cuesta aproximadamente 120 dólares. Nos estamos ahorrando un montón porque este equipo nos costó 8 dólares. Excelente, súper bien, sigamos adelante. Como ven amigos ya va tomando forma. He cortado la parte superior. Ahora simple, vamos a tomar un lápiz o cualquier elemento que podamos utilizar para medir. Llegamos hasta abajo para saber hasta dónde está nuestro objetillador. Lo medimos y como ven yo ya lo he marcado. Subimos un poquitito para no tocarlo. Subimos más arriba y cortamos arriba. Listo, ahora ya podemos sacar toda la pieza. Lo van a ver de inmediato. Hemos cortado y ya podemos sacar todo y tenemos la máquina muy muy bien. Ya, perfecto. Vamos entonces a hacer la palanca. Como ven en la imagen, la palanca va hacia atrás. La verdad de las cosas que encuentro que el sistema es bastante, con respeto lo voy a decir, bastante tonto porque estamos trabajando en la parte delantera. Por lo tanto, tiene que ser al revés. La parte de la fuerza tiene que ser hacia acá. Yo aquí coloco el objetillo y prensa. ¿Cómo va a ser posible que yo ponga el objetillo acá y tenga que prensar al otro lado? O sea, va a ser un desorden para poder trabajar. De esta forma, nosotros desplazamos lo que queramos, la tela, el plástico, lo que queramos. Lo vamos desplazando. Lo vamos a colocar en esta parte y tenemos la manilla, la palanca en la parte delantera. Por eso, siempre nosotros en el canal vamos haciendo cambios que nos aporten. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer, el efecto palanca y se los muestro de inmediato. Ok, amigos, se acuerdan que les había mostrado que también tenía pastillas. Bueno, la pastilla de freno tiene esta curva bastante interesante y justamente lo que vamos a ocupar. Tengan cuidado con lo que es el freno en sí, ya la balata. Esto se lo vamos a sacar con un cincel, con mucho cuidado. No lo raspen para que no salga el polvo. Ahora ya no es asbesto, pero sí es particulado metálico que le puede dañar los pulmones. Así que tengan mucho cuidado. Entonces, lo vamos a partir al medio porque, fíjense, tiene la horma, pero impecable para ponerla acá y hacer el efecto palanca. Hagámoslo, va a ser muy fácil. Como pueden ver, ya he limpiado y he dejado lista la pastilla dividida en dos. Y como es igual a los dos lados, quedó fantástica. Así que con eso ya me da el ángulo y el efecto palanca. Le coloqué un eje simplemente y lo voy a atravesar, solamente es para darle la dimensión. Con esta curva hacia atrás está súper bueno porque me va a mantener la rectitud de mi efecto palanca. Ya le dejé y de hecho lo podemos medir rápidamente. Mide 35 centímetros aproximadamente. Sí, 35 centímetros. Está bastante bueno. Con eso hacemos un muy buen efecto palanca y luego acá ya le colocamos algo mejor. Una manilla o algo. Perfecto. Pero ahora sí que está bien. ¿Por qué? Porque el efecto palanca lo estoy haciendo hacia adelante y aquí es donde estoy trabajando. Muevo el material, le hago el hoyito, le coloco el objetillo, los dos, el macho y el hembra. Levanto esta cosita y plan, y realizo el trabajo. No tengo por qué darme la vuelta para el otro lado. Encuentro muy tonto el que lo hayan fabricado de esa forma. Listo. Estamos entonces, voy a soldar en la parte baja los dos lados y ya tendríamos el efecto palanca y nos faltaría todo lo que es el resorte. Y el añadidura porque voy a tener que extender para que llegue, recuerde que es más chico, lo vamos a extender para llegar arriba y colocarle el resorte. Sigamos trabajando amigos míos, está muy bueno. Que rápido hemos avanzado amigos míos, ya tenemos listo el efecto palanca, ya tenemos la palanca y ya podemos hacer nuestro trabajo sin ningún problema. Ahora lo que nos queda simplemente es añadir nuestro equipo de prensado, ya vamos a verlo. Ok, acá tengo una extensión, acá tenemos la pieza y como ven, esta tiene que ir al interior y no llega arriba. Por lo tanto, le vamos a dar una extensión para que pueda llegar arriba y hacer el efecto que deseamos. Ahí, perfecto. Para que se mantenga siempre arriba, lo vamos a colocar aquí un resorte y lo va a mantener siempre arriba. Ok, amigos míos, ya hemos extendido nuestro prensador y acá fíjense lo que le he hecho, un corte que lo voy a pulir muy bien. Este corte simplemente es para desplazarlo por dentro y poder colocarlo sin ningún problema. Luego, acá vamos a hacerle otra perforación, acá, para colocar una pieza la cual va a levantar. Esto tiene siempre que estar levantado para que nosotros podamos desplazar la tela o cualquier elemento que queramos colocarle un objetillo. Y lo vamos a tener que levantar aproximadamente 5 centímetros. Con 5 centímetros es fantástico. Muy bien, queridos amigos. Ya estamos ya en casi la última etapa y como ven, ahí queda fantástico. Y ya con esto puede estar a una muy buena medida. De hecho, acá debe haber unos 5, 6, 7 centímetros para que desde aquí baje. Ya, con eso, muy bien. Lo más interesante de todo es que tiene hilo lo que acabo de colocar. Entonces, si encuentro una tuerca, podría dejarlo ya listo para subir y bajar. Se me hizo muy fácil y no lo tenía predestinado, pero como justo al eje le coloqué hilo, va a quedar fantástico. Ya, queridos amigos, estamos casi terminando. Y ahí está la palanca. Miren, muy rápido y ya tenemos un tremendo equipo para trabajar. Y aquí sí podemos ganar mucho dinero haciendo bien las cosas. Ok, me he conseguido, he buscado entre mis cuachureos un resorte bueno. Este está bastante bien para este trabajo. Lo voy a cortar a la mitad o un poquitito más arriba para darle un buen movimiento a nuestro brazo, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es cortarle 1, 2, 3, 4, 1, 5, helicoidales y lo voy a colocar acá arriba. Luego de eso, una tuerca y ya estamos listos. Aquí lo van a ver. Ok, amigos, he cortado entonces el resorte. Ya, ahí van a tener que buscarse uno. Bueno, lo vamos a subir, ponemos el resorte y ahora la tuerca. ¿Se dan cuenta? Y esta tuerca que tengo es autoblocante, así que hoy día me he encontrado todas las piezas necesarias para trabajar. Entonces ahí, el autoblocante, ahí se bloqueó. Listo. Como ven, ya tenemos la parte más importante, tenemos el brazo y ya tenemos el movimiento de compresión. Miren, qué bonito. Ya estamos listos con la máquina. Ahora, solamente nos queda acomodar bien. Vamos a levantar, como ya le dije, unos 5, 7, 8 centímetros para que la tela se pueda desplazar aquí, la tela, el plástico, lo que sea, y poder hacer para, por ejemplo, un pendón, poder doblarlo y hacerle la cintura. Listo. Listo. Ya estamos. Ahora lo voy a elevar más o menos. Le voy a colocar una estructura que yo pueda sacar y eso es todo. Perfecto. Ya, caballeros, estamos a punto de terminar. Terminamos, amigos. Ya está listo y está funcionando muy bien. Ahí pueden ver que se prensa muy bien. No hay ningún problema. Y ahora vamos a embellecer y finalmente terminamos. Bueno, amigo mío, vamos a probar entonces para finalizar. Acá tengo un trapito que voy a colocar en la cocina. Entonces, lo que hay que hacer es muy simple. Se dobla, se dobla y se deja esa punta nuevamente. Se dobla hacia adentro, se dobla otro poquito y se saca una pestaña muy pequeña. Sacamos la pestaña y listo. Ahora que tiene el hoyo hecho, miren. Ok, procedemos entonces. Ahí está la perforación, como les dije. Voy a colocar el objetillo entremedio. Luego de colocarlo entremedio, voy a colocar la otra pieza, que es la hembra. Y ahí estaría listo. Acomodo bien. Y ya estamos listos. Y ahora tenemos que prensar, pero le vamos a dar un golpecito pequeño. Como que fuera el martillo, pero no tan fuerte. Ya, hagámoslo. Ahí, miren. Le pegó un poquito. Y veamos qué es lo que pasó. Colocamos el objetillo y ahí está. Perfecto. Miren, ahí quedó instalado. Y ya podemos colgar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro pañillo. Entonces, amigo mío, van a poder hacer este trabajo para colocarlo en paños, para colocarlo en cartera, en cualquier cosa que ustedes tienen conveniente. En pendones, para hacer carpa, para hacer levantamientos de toldo. Ustedes eligen lo que quieran hacer, pero ya con esto la máquina está terminada y funciona muy, muy bien. Gracias, amigo mío. Nos estamos viendo el próximo capítulo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.